¿Alguna mirada tuya, incluso desde lo personal, evocando aquel 27 de octubre del año 10, a ver si vos podés reconstruir ese día o esos momentos? Sí, me acuerdo del momento en que me enteré, que fue como un mazazo, porque fue algo imprevisto. Kirchner había tenido algún tipo de inconveniente de salud hace muy poquito tiempo, una operación ligada a una cuestión coronaria, pero uno lo veía como un tipo joven, era un tipo joven, ¿cuántos años tenía? 60 años. Era un tipo joven, con mucho hilo en el carretel, y que además apenas había tenido esa operación, había ido a un acto en el Luna Park, que había estado ahí presente, no había hablado, pero había estado ahí presente, era como una muestra de fortaleza. Entonces fue como un mazazo, me acuerdo que me llamó, bueno, el que hoy es mi compañero de bloque en la Cámara de Diputados de la provincia, Gerardo Rico, compañero de militancia del Movimiento Evita, al rato que había pasado, porque bueno, nos llaman de Buenos Aires, nos avisan, etc. Y fue como un mazazo, y lo único que me acuerdo de esos primeros momentos, que a los 20 minutos me tocan el timbre para el censo, y que, bueno, respondí como pude, no es cierto, la planilla, ya fue una situación muy tensa, y que bueno, al rato estábamos organizándonos, y esa misma noche decidimos movilizarnos al día siguiente a Buenos Aires, a lo que iban a ser los funerales, con algo, una situación que también fue resuelta en el momento, donde generalmente se dice, bueno, a ver, el kirchnerismo, la movilización, que los colectivos, que pasa, y la verdad que, obviamente, somos una organización política, trabajamos la cuestión económica, tratamos de agenciarnos de alguna manera u otra, con los aportes de cada uno de los compañeros, y más de los que son funcionarios o algo, de alguna manera una estructura, no es cierto, económica, para poder bancar, no existía nada en ese momento, y tuvimos que resolver en el momento, y te puedo asegurar que... La juntaron en un rato a la plata. Sí, además era muy emotivo ver por ahí compañeros muy humildes de los barrios, diciendo, bueno, habíamos dicho, muchachos, el que pueda ponga 100 pesos, que era lo que más o menos nos salía, juntar 50 tipos, 100 pesos, lo que nos salía colectivo, viniendo y trayéndolo y pagándole quizá al de al lado que no podía, ¿no? Eso fue muy fuerte, alguien, bueno, puede no parecerle importante, pero para mí fue muy significativo, ¿no? Digo, diciembre del 2001, un proceso colectivo, con todas las dificultades en el marco de una sociedad, muy fragmentada, muy golpeada, como decía antes, por la represión de la dictadura, por lo que dejó en el cuerpo social eso, y por lo que siguió después con... A la represión de la dictadura le siguieron las tradiciones en democracia, la tradición de Alfonsín, la tradición de Menem, y me hago cargo de lo que digo, porque significaron para determinados sectores sociales y políticos, de alguna manera, el abandono de la política de masa para decir, bueno, a ver, Alfonsín dijo, la casa está en orden, vuelvan a casa, ¿no es cierto? Cada uno vuelva a su casa, dejemos la plaza pública, esto lo arreglo de espalda del pueblo, como se terminó arreglando, y en contra del mandato popular en ese momento, que en la plaza decía, bueno, vamos a avanzar con juzgar a los responsables, etc. Eso evidentemente fue una traición, quizá a alguien le pueda parecer duro, pero creo que es así, y bueno, lo de Menem también, lo mismo, obediencia, digo, a la obediencia a vida, punto final de Alfonsín, los indultos de Menem, y después, bueno, con Heiborn, ¿no es cierto?, etc. Las políticas neoliberales, cabalos, etc., que para aquellos sectores que venían, no puedo decir veníamos porque yo era muy chico, pero venían de la historia del peronismo, de lo nacional y popular, etc., que alguien llega a la presidencia vestido de Facundo Quiroga y después haga lo que hizo, evidentemente, se abrace con Roja, etc., significó una tradición. Todo eso queda en el cuerpo social y en la memoria de los argentinos, ¿no? Y era una invitación a volverse a su casa y a no militar en política. Me parece que lo que vuelve en el 2003 con la aparición de Kirchner, progresivamente, es la recuperación de esa autoridad presidencial y de la recuperación de la política como herramienta de transformación social. Gracias. 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 Gracias.